¡Fuera! ¡Vamos por aquí! ¡Hala! ¿Por aquí en teoría? ¿Creo? ¿No? ¿Por ahí no? ¿Dónde mierda está este? Aquí está Eh, Troy, ¿qué coño te pasa? Eh, eh, ¿ha todo bien? Ya no queda ningún lugar seguro ni sagrado Ya no Eh, tranquilo ¿Qué te pasa? En serio, tal vez pueda ayudarte Fue un necio Solo me quedaba una cosa de mi hija muerta Su medallón Un hombre me ofendió salir de la ciudad si se lo entregaba Tenía tanto miedo Acepté en un momento de debilidad Pero se lo quedó sin más Y me dejó aquí para morir Es horrible Escucha, puedo intentar recuperar ese medallón Si sirve de algo Ya me da igual morir Solo quiero recuperar el medallón Siento que he traicionado su memoria Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Pero haber dado el medallón de tu hija Es un tipo hambriento en la tienda de camisetas de Central Está mirando a los zombies Ya no me queda nada por ver ¿Qué quieres que te diga? Pero... Salvo que quieras problemas Esfúmate ya enteras Ya no saco a nadie de la ciudad Circula Ya has oído al jefe Date el piro de una vez y no te haremos nada No es eso lo que pretendo Estoy aquí para recuperar el medallón de un amigo mío que está triste No me digas ¿Lo oyes, Jesse? Tiene un amigo que está triste ¿Quieres que le dé a su amigo algún motivo más por el que estar triste? Es un padre que está de luto Dijo que os dio el medallón de su hija para salir de la ciudad y que se la jugaste Un empresario inteligente debe reconocer las oportunidades Además, todo el mundo sabe que no hay forma de salir Ve y dile a tu amigo el triste que al menos la verá pronto ¡Lárgate! Tal vez deberíais mostrar un poco de compasión Y tal vez tú necesitas aprender el respeto por las malas ¿Eh? Perdón, perdón, no te escucho Espérate, espera ¿Qué, qué, 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 qué? No era mi primera elección laboral Tenía una deuda con él, como tu amigo Una oferta que no pude rechazar, ya sabes Oye, Nick Parece que hay alguien vivo en esa gran mansión junto a Big Bugs en Sunset Tienes que creer Preferiría librar otro tipo de combates ¿Necesitas una mano? ¿Qué me dices? Vale, pero no estapes a nadie más, ¿de acuerdo? Vamos ¿Se ha unido al grupo? ¡Sí! ¡Ah! 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 Hablar no valió de mucho, pero toma Espero que te ayude a seguir adelante y pasar página Muchas gracias Me has devuelto una parte de ella Tal vez puedas llevarme a un lugar más seguro ¿Sabes? Creo que necesito algo de tiempo para mí No te preocupes Encontraré un lugar seguro ¿Cuántos tengo que matar? Cuarenta Niña 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 ¡ enough! Me No dispares en mi dirección Vaya, lo siento Me sirve ¿Dónde era? Lo dejé ahí, ¿no? Creo Creo que sí Vale, la siguiente secundaria Que me renta ir Es esta ¿Dónde el bus? ¿Cómo que dónde el bus? ¿Por qué me falta el respeto? ¿Yo qué le hice? Hay una luz verde Sí, no, pero las secundarias son... Espérate Son estas cositas de aquí Que por lo que sea se ven como súper claritas ¿Qué? Y aquí tenemos a... A un psicópata Un psycho Fuera de mi coche Hola, Marcos Eh, tío ¿Qué ha pasado? Es solo un rasbuño Como encuentre a los que me hicieron esto No solo arderá a la furgoneta Vaya, ¿qué te han hecho? ¡Aaah! ¡Haz putos años con los chicos en la carretera! ¡Y me la juegan dejándome a mi suerte! ¿Y se considera ajuste de cuenta reventar una furgoneta de reparto? ¡Joder! ¿Tengo que hacerte un dibujito? No se trata de las furgonetas Se trata de lo que llevan de contrabando La epidemia seguro que les reventó los planes No van a tener forma de sacar la mercancía de la ciudad No conmigo por ahí Tienen que haberte cabreado de verdad para hacer eso No me interesa mucho Pero si encuentro alguna la peto No te preocupes ¡Fuera! ¡Tocas por aquí! ¡Ruja, venga, ruja! ¡Tiene que ir rápido para sobrevivir, no para morir! ¿Cómo es posible que suben tanto de tu cara, Derek? ¡Eh! ¡Vaya! Hace tiempo que no te duches, ¿eh? ¡No! ¡Digo, sí! ¡Esta mañana me meé! ¡Ja! ¡Eres rápido! Esto... ¡Claro, no me va a dar! ¡Mentira! ¡El mundo entero está lleno, tío! ¡Pero soy rápido! ¡Más que tú! ¡Esa es la verdad! ¿Quieres correr, eh? ¡Onlipau! ¡Con todos estos zombies por aquí! ¡Oh! ¡Puedo correr, correr! ¡Sí, puedo correr! ¡Una carrera! ¡Vamos, tú y yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro que te machaco, verás! ¿Te da miedo echarme una carrera, eh? ¡Vamos! ¡A tu puesto! ¡Todo listo! ¡Aún no, aún no! ¡Listo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Oh, joder! ¡Ven por culo, niñato! ¿Qué tal Fonaki echando una carrera? ¿No me ves? ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Ahora por dónde? ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡No sé por cuánto le voy ganando, pero le voy ganando, ¿no? ¡A mí así! ¡Ah! ¡Puta! O sea, y de hecho, el... El... Death Island 2 No lo vamos a jugar de salida Me lo voy a meter por... Por muchos sitios Porque me tengo unas ganas Monetizable va a ser ningún vídeo Eso lo tengo claro Pero... 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 ¡Pero! 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 Ahora no Vamos, vamos, vamos Vale No me coman la cara, por favor Y el público se desmelena Siente, tío, no siempre se gana Corriendo y tirando los trofeos ¿Quieres verlo? Mira Gran trabajo en equipo, como tu entrenador No, sin equipo, sin trabajo, ni casa, ni mojar, ni vida Todo perdido, todo más rápido que el rayo Muertos, perdidos u ocultos Gracias Bueno Al menos Whisky de la victoria ¿Me siente bien? ¿Qué quiero? Juego Quiero ponerme Esto Juego 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 No sé qué decir de esto Que no, que no Que el problema está O sea Si te No es copeta, no ¿Pero cómo que es copeta? Quiero ponerme El pantalón del SWAT Genial Es fácil pillarlo Juego Ahora me está pillando Las escopetas del suelo Vale Se está muriendo, ¿verdad? Que no, que no Que mi travesía va a ser Ser policía Un policeman Terec No te puedo estar Cuidando todo el rato ¿Eh? Que no, que no Quiero ser un policeman Por favor Juego Le den por culo Las escopetas Quiero ser un policeman Déjame ser un policeman Déjame ser un policeman Ha salido por un segundo Ha salido por un segundo Lo he visto Ronda ya tiene que haberlo solucionado Que me da igual Que Que yo quiero ser un poli ¿Eh? ¿Eh? Va a parecer que quiero hacerle algo extraño Con Juego Juego Pilla esto Terec sigue vivo Sí ¿Lo puedo matar? No Vale ¿Eh? 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 Poco a poco Poco a poco El pantalón me lo detecta bien Si no puedo ir de policeman Voy de normal Ay no, ahora no me puedo quitar los pantalones Hostia que raro ha sonado eso Pues nada, me quitaré Fuego Por favor, vamos a llevarnos bien Solamente quiero llevar los pantalones clásicos Del personaje Ahora no me deja llevar los pantalones clásicos Del personaje Ay no Vale Esto me vale Si, bueno Esto, tu sigue corriendo colega Justo ahora Oh no Ahora vamos a limpiar un poco Y vaciar Necesito un arma No, no, no O sea El tema está que no me detectaba tal En tema ropa no hay niveles Ni nada Eh, ¿cuántas necesitaba? Necesitaba tres Ahora Lo que sí que en el tres estaba muy roto Eran las taquillas Como, como puedes ver Porque literalmente En las taquillas es como Uy Hola Señora Hola señora Hasta luego No vemos No vemos Tenemos que ir por la derecha Luego No Por la izquierda De la izquierda Vale Típico Ahora También te digo Esto de aquí Podría ser perfectamente El El metro de Madrid O O de Barcelona Un lunes O sea Tampoco Creo que Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Medio muerto Sin putas ganas De ir A donde mierda Estén yendo Mientras estén Muy de mala hostia Un poquito La parte de comer caras Creo que no es exactamente así Creo Pero Quitando eso Tampoco te creas Que hay mucha diferencia O sea La parte de comer caras Creo que Que lo están exagerando Un poquito Tampoco mucho Pero un poquito Puedo meter la moto por aquí No Venga La zona es de Tracy ¿Quién coño es Tracy? Tracy Tracy Que te tengo que soltar el culo Pero ¿Dónde estás? Ah Ahí No te preocupes Tracy Que estás seguro ahí Pues yo te abro las ventanas De nada ¿Eso es un zombie? Ah no No es un zombie Mucha mierda Gente Pasadlo bien A tu puta madre Que te han venido Joder Pero también salva el culo Haciendo eso Señora Yo creo que estoy yendo bien Pero Tengo serias dudas Parece que han venido Unos Que que no No Madre Espacio Disculpe Perdón ¿La parada de Chambardín? Sí, sí Claro, claro Hay que salir de aquí Dios Mierda Se han equivocado Total ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? Oh Dios mío Justo a tiempo Van a morir Si no les consigo algo de comida ¿Les vas a dar comida? Si te descuidas Te harán pedazos Tienen hambre Y son mi familia Y si encuentran una cura Cuando todo esto acabe No puedo abandonarlos Mira Está bien que tengas Espacio